Trabajamos mano a mano con Bioner en la Universidad de León, con estudios de investigación, con técnicas directas sobre nuestros pacientes con la colocación de los implantes que Bioner ha puesto en nuestras manos, sobre todo estos implantes de último diseño, de última generación, que realmente funcionan como una traya. Me parece importante destacar lo trascendental que es que la Universidad esté al lado de las marcas, de las casas comerciales, de la investigación, de la ciencia y agradecer nuevamente a Bioner este esfuerzo para que nuestros alumnos sientan lo que es trabajar, sientan el esfuerzo y sientan que todo tiene una recompensa y que esa recompensa siempre va a estar al lado de las grandes casas, de las grandes marcas, de las grandes entidades que hacen que la ciencia y que nuestro desarrollo siga adelante. Gracias. 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 Gracias.